Estimados seguidores de La Reacción, nos encontramos frente a... Y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino, sí, juro. Al otro lado, lo que nos garantizan es un salto al vacío. Los puntos sobre la CIA es que no se van a permitir más esos monopolios y no se van a permitir más esos negocios amañados. Gracias, don José. De nuevo, reiterarle el agradecimiento por este espacio que le brinda La Reacción. Entre los temas que queríamos abordar con ustedes, su relación con don Johnny Araya, el alcalde de San José. Obviamente, una relación que se gesta desde hace bastante tiempo, incluso cuando el Partido de Alianza por San José acoge a don Johnny para que él pueda aspirar a la alcaldía. Al final llega al puesto. ¿Cómo ha sido esa relación de don José Zamora con don Johnny Araya? Hay un... Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, compañeros, de la reacción y saludos a don Danilo. Hay un antes y un después. Cuando don Johnny llegó con nosotros y tuvimos acuerdos políticos, fue muy interesante porque en ese momento él estaba fuera de liberación. Nosotros conversamos, tuvimos una conversación larga, larga, larga con relación a lo que podíamos hacer y logramos acuerdos políticos. Eso fue en la parte del 2016-20. Don Johnny fue alcalde. Nosotros tuvimos un éxito rotundo en ese momento con cuatro regidores, 22 síndicos y cuatro regidores suplentes. Yo en ese momento quedé como regidor suplente. La relación con don Johnny en aquel momento siempre fue buena. Cuando estábamos en el partido hubo algunos momentos de crisis, como todo en la política. Posteriormente, con Alianza por San José nuevamente, ahora en la elección 2024, nosotros quedamos, sacamos un regidor, que el regidor soy yo, y ahora como propietario. Ya la situación cambió completamente. La relación con don Johnny es meramente política. Estamos aquí en el Consejo. Nosotros aprobamos lo que realmente conviene al cantón. No estamos aprobando cosas que perjudiquen o que sean negativos para el cantón. Hay gente que piensa que usted, vamos a ver, se lo pongo como en un término, tal vez entrecomillado, que usted trabaja para don Johnny porque casi que todas las votaciones siempre votan a favor de sus propuestas. Esa pregunta es muy interesante porque yo quisiera, voy a tocar un pequeño otro tema, para quien trabaja el presidente, como ejemplo. Yo no trabajo para don Johnny. Don Johnny trabaja en la municipalidad. Él es el alcalde. Él es el alcalde por liberación. Yo soy regidor por la Alianza por San José. Aquí en el Consejo Municipal se necesita aprobar cosas con ocho votos. Hay cuatro de liberación, uno del PAC, uno del Republicano y uno de la Unidad. Y en el caso nuestro, con la Alianza por San José. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos siempre la mayoría calificada. Eso no significa que tenemos una orden directa de la alcaldía y que nosotros votemos lo que tenemos que votar. Nosotros somos una fracción estudiosa. Aquí está doña Carolina, doña Marielos, que son asesoras nuestras. Están en la parte comunal y en la parte legal. Nosotros estudiamos cada proyecto antes, analizamos las cosas, valoramos qué tenemos que votar. Y en ningún momento don Johnny nos ha llamado para decirnos, vote por esto o por lo otro. Hacemos consentos, nosotros reunimos, vamos a Hacienda cuando hay que aprobar las cosas de Hacienda. Y lo hacemos por mayoría. Que los otros compañeros no quieran votar de sus cosas a ellos porque tienen el tiempo necesario para hacerlo. Pero normalmente algunos regidores que se oponen a todo y que nunca votan nada, nunca están aquí en el Consejo Municipal. Siempre, no sé si es una característica, pero o sea, casi que las votaciones siempre quedan 8 a 3. O sea, hay un grupo como de esos tres regidores que siempre votan en contra. Yo le preguntaría más bien por qué votan en contra. Yo preguntaría qué hacen ellos de obra. Que lo único que hacen es votar todo en contra. Nosotros somos regidores que apoyamos las cosas de la municipalidad. Pero a la vez, independientemente, las 8 votaciones, de los 8 compañeros, o las 8 votaciones, nosotros hacemos obra. Hacemos un montón de cosas que la gente no lo ve. Por ejemplo, ven nada malo o malo. A mí me gustaría que en algún momento nos preguntaran qué hacemos nosotros como fracción. Y yo le puedo dar un pequeño resumen de lo que nosotros hacemos. Pero a mí me gustaría que usted le preguntara a los otros tres regidores qué han hecho. Y eso significa que nosotros tenemos una buena relación política y acuerdos políticos para llegar a hacer obras. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con la Embajada de República Dominicana. Hemos trabajado con la Embajada de Argentina. Ahorita tenemos una actividad del 3 de octubre con el embajador de Honduras. Vamos a hacer la revelación de una placa y lo hacemos conjuntamente con la municipalidad. Nosotros, aparte de eso, celebramos el 138 aniversario de la primera planta hidroeléctrica en Costa Rica. Eso lo celebramos conjuntamente con la municipalidad. Solo no podría ser esas obras. Necesitamos siempre el apoyo de la parte de logística, ingeniería, arquitectura, la parte de parques. O sea, es todo un equipo. Simplemente solo no se puede hacer nada. Y nosotros necesitamos, para hacer todo ese tipo de obras, que las votaciones no es que sean los 8. En algún momento yo he votado en contra. Y a veces no se vota en 8 y con 8 y a veces pasa y se aprueba en la otra sesión. Con relación a los compañeros que no votan, es una cosa muy personal de ellos. Porque yo he sido un poco jocoso con eso y les he dado chistes, pero ya aprendí la lección. ¿Y qué es lo que pasa? Me gustaría más bien decírselo a ellos. ¿Por qué no votan? Pero todo es malo, todo es malo. Todo es corrupción. Todo tiene sobreprecio. Aquí hay una regidora, dice un montón de palabras soeces en el consejo. Dice cosas vulgares que ya están. Simplemente, y no lo estoy diciendo ni estoy mintiendo. Cosas reales. Eso es el estilo de esa señora, por ejemplo. Y el regidor, el otro regidor, lo único que hace es apadrinar a las otras compañeras y decir no, no, no y no. No, simplemente, pero si usted en este momento busca a Rudin ahorita y busca al señor regidor, Diego, aquí no están. Ellos nunca vienen. Entonces, nada más vienen a sesiones, no van a comisiones y dicen montones de mentiras. Porque muchas veces, perdón, a la prensa la tienen a veces casi engañada con la reacción que ellos hacen. Que ellos han enarbolado básicamente la bandera contra la corrupción. O sea, si usted escucha sus alegatos, sus argumentos, es nosotros estamos aquí para parar la corrupción, para frenar la corrupción, sacar la corrupción de la municipalidad de San José. ¿Qué tiene que decirle usted sobre eso? Bueno, la municipalidad no se puede parar porque paramos todos los servicios. Y nosotros, en el caso mío, voy a hablar de mi persona, nosotros vemos lo que es bueno y aprobamos lo que es bueno. Yo no puedo valorar lo que ellos hacen porque me da la impresión a veces de que ellos quisieran que la municipalidad se paralizara. Entonces, nosotros vamos en contra de esa actitud de ellos. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Bueno, lo que queremos hacer es obras, queremos trabajar, queremos que la municipalidad crezca. Acabamos de pasar una pandemia durante casi dos años y que todo se paralizó. Estamos retomando todas las actividades conjuntamente con la alcaldía, con el personal de la municipalidad y nosotros como compañeros regidores también acá. ¿Qué sucede con esas actitudes? No lo sé. O sea, para ellos lo que quieren es paralizar la municipalidad. Eso no se puede hacer. Segundo, lo que quieren también parte ya no tanto solamente meterse con la municipalidad, sino con los regidores. Ellos lo que quieren es meternos demandas, demandas y demandas hasta porque se cayó un pollito o se haría una cucaracha. ¿Por qué razón? Vienen las elecciones. Y entre más cosas ellos hagan, metiendo documentos que son cosas, que son mentiras, y metiendo demandas a cada uno de nosotros, eso es lo que nos hemos ganado. ¿Por qué razón? Porque cuando vienen las elecciones, es decir, José Zamora, presidente del partido de Alianza Fuerza 11, tiene cinco o seis demandas. Entonces, eso es lo que ellos quieren. Y no solamente en el caso mío, a los regidores, a los ocho que trabajamos, porque esa es la realidad, nos están metiendo demandas y demandas y demandas. Y en su momento vamos a reacusar, estamos esperando que nos notifiquen más bien para hacer las acusaciones correspondientes contra ellos. Ahora que mencionaba usted el caso, don José, de la regidora Andrea Rudín, y lo que sucedió en esa sesión particular, donde ella dice varias expresiones, y usted también le conteste, y no sé si es que por ahí surgió la frase que le voy a mandar el histerine, cuéntenos un poquito qué ocurrió en esa sesión. Muchas cosas, en realidad, pero es que a veces, no solamente en esa sesión, sino en varias sesiones siempre ha habido malos hábitos de decir cosas. O sea, da vergüenza, en muchas ocasiones, en tres ocasiones ha dicho palabras muy serias. O sea, no me gustaría repetirlas. Ya yo ayer pedí una culpa pública y no quisiera entrar en el detalle de qué fue lo que hicimos. ¿Qué sucede? Llega un momento en que al calor de las cosas, y uno viene trabajando, haciendo cosas de la mejor manera, y cuando le dicen constantemente que somos corruptos, que son sobreprecios, y que todo lo que hacemos es malo, y que todo lo que aprobamos es malo, que somos los turecas, palabras de ellas, turecas del alcalde. Eso no es cierto. Eso no es así. O sea, decir tureca y ver lo que significa es otra cosa. Entonces, no es así. Ahora, fue en el momento, en el momento, y también aquí le voy a pedir disculpas a la señora Rudín, porque la realidad no fue mi intención. Pero sí también, de acuerdo a las asesoras, nosotros llegamos a la conclusión de que debemos de tener cuidado cuando uno dice ese tipo de cosas. Me refiero a mi persona y a los compañeros, que también en este caso a la señora que usted mencionó, tengamos cuidado con lo que decimos. Creo que hay que respetar el honorable Consejo Municipal. El otro caso también tiene que ver, don José, con el regidor Diego Miranda, que también lo sacaron de una sesión escoltado. Él le hizo un video explicando por qué lo habían sacado. Entre los argumentos que esgrimes, que lo están acusando porque él dio a conocer públicamente en sus redes un informe de auditoría que no se podía sobre las construcciones de México y todo este tema. ¿Qué pasó o qué pasa con Diego Miranda? ¿Qué pasa con Diego Miranda? Bueno, a mí no me pasa nada con Diego Miranda. Diego Miranda se le abrió un órgano director. No me puedo referir al fondo del órgano director porque no lo conozco. No sé. Ellos creen, Diego cree que no le va a pasar absolutamente nada, dando las declaraciones que tiene, diciendo todas las cosas que van y vienen. Primeramente se le abrió también al órgano director a doña Andrea. Se le pidió muy gentilmente a los dos que tenían que sustituirlo por su suplente y no quisieron. Doña Andrea se le explicó, se le dijo constantemente que ella saliera. No es que saliera, sino que se iba a sustituir por su suplente. No quiso hacerlo, no quiso hacerlo, hasta que se convenció de la mejor manera. Ella por sí sola se retiró y entró su suplente. Posteriormente, en el caso de Diego, fue igual, se le abrió el órgano director porque había que notificar en ese momento de que él tenía que... no se le notificó sobre el caso, sino que se estaba nombrando la comisión que iba a llevar el órgano director. Entonces, él no quiso salir, no quiso salir, se puso con algunas cositas ahí un poco incómodo. Se le dio el tiempo necesario, se le quiso, le pedimos que se excusara en tres o cuatro ocasiones, no quiso, no quiso, no quiso, y al estilo de él, bravo, dijo que lo sacaran como fuera. Entonces, él se quedó. Se le pidió gentilmente, el presidente fue muy benevolente, respetó más de lo necesario, y él no quiso que lo sustituyeran. Entonces, de acuerdo a las cosas como son, al procedimiento, lo que se hizo fue llamar a los compañeros de la municipalidad, de la policía municipal, que nosotros no lo hicimos, solo corresponde al presidente. Y lo que se hizo cuando los señores de la policía le pidieron muy gentilmente que se retirara, no para sacarlo del recinto, él fue el que lo hizo el cuadro, hizo el drama y el teatro para salir escoltado, porque él tenía ya todo mediáticamente un show montado diciendo que lo sacaron del recinto. No, él fue voluntariamente que salió. ¿Por qué voluntariamente? Porque en ningún momento hubo agresión, él lo hizo completamente voluntario. Entonces, ¿por qué razón? Él dice cosas que no, que lo sacaron y esas cosas no. Él podía salir del recinto una vez que se sustituya al regidor. Don José, el tema del hospicio de huérfanos, que también ha levantado alguna roncha. Sí, señor. Cuéntenos, porque también el regidor, don Diego Miranda, ha manifestado que ese es un tema que le va a costar muchos millones de colones, que la municipalidad tiene que responder por ese dinero. Pero cuéntenos cómo está esa situación. Sobre ese tema, no puedo referirme porque todavía está en la Corte. Tiene que venir un proceso diferente. Yo creo que ese le corresponderá a la corporación, en este caso a la alcaldía, en resolver ese punto. Más bien, a mí me gustaría referirme al otro punto con relación a los festeos populares, que eso ha sido un problema de hace muchísimos años con los dineros que se le quieren a los pichos huérfanos, que no existe. O sea, simplemente en nombre, nada más. Nosotros presentamos una moción hace ya aproximadamente dos años. La hemos ido mejorando y mejorando para eliminar el artículo 11 de la ley de festeos populares, exactamente la 4286, para que no se le sigan dando dineros a los pichos huérfanos. Nosotros hicimos un estudio, incluso presentamos una denuncia contra los pichos huérfanos. Fue elaborada por la compañera de Carolina y está en ese proceso. O sea, nosotros no es porque estamos votando todo, todo, y no hacemos el control político. Esa es una denuncia que nosotros la presentamos, está en el Ministerio Público. Y a raíz de todas las cosas que han sucedido, en el año, hace cinco o seis años, no existen niños en el hospicio huérfanos. Donde está ahorita las instalaciones que hacen aquí en Vistamar, hay un hogar de adultos mayores, digamoslo de esa manera, y ellos pretenden que se les dé ese dinero. Precisamente ese dinero supuestamente lo quieren para ahora para tener niños. El PANI no les permite tener niños. Hay un problema muy serio con el PANI. Bueno, nosotros la queremos más bien pedir, porque ya fue dictaminada la moción que nosotros presentamos, ya está en la corriente legislativa, está en aquel momento que nos dimos cuenta, está en el lugar 95 para eliminar el artículo 11. Más bien, insto y pido a los diputados que nos ayuden a votar eso, porque en realidad no se les puede seguir dando dinero a los pichos huérfanos cuando no existen. Otro de los temas, don José, que ha sido también polémico, es el cambio de horarios de las sesiones municipales, de la tarde a la mañana. Tal vez se nos explica cuál es el objetivo de eso, porque ustedes consideran que es beneficioso ese cambio, porque bueno, de nuevo, una de las regidoras, en este caso la señora Rudín, ha manifestado abiertamente que eso es una medida que toman en contra de ella, porque lo que quieren es sacarla del Consejo y otras cosas que ya ha mencionado. Pero básicamente, hablemos de esa medida del cambio de horario, ¿cuándo empieza a regir? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué se tomó? No, bueno, la medida se tomó del Consejo y se aprobó, pero no para perjudicar a Rudín, en ningún momento, ella puede llegar a las sesiones cuando quiera, también ella es la que se justifica diciendo que no puede venir a las sesiones a las 10 de la mañana porque tiene trabajo. Acaso el Tribunal Supremo de Elecciones en aquel momento le dijo a todos los que quedamos electos que nosotros no teníamos que tener trabajo. O sea, si ella sabía que tenía trabajo y que va a tener regidora, tiene que cumplir. A ella lo nombró el pueblo, los municipios de San José la nombraron. Aparte que ella no viene a comisiones, aparte de que a ella le interesa venir en las noches, nada más a ganarse la dieta. Entonces, como la sesión se pasó a las 10 de la mañana, a ella no le conviene. Simplemente la misma cantaleta, siempre decir no a todo. Pero ahí en ningún momento se le ha impedido que no pueda venir a las 10 de la mañana. No se ha hecho ninguna sesión todavía, oficialmente, digamos, ordinaria. No se ha hecho. ¿Cuándo rige? A partir de su publicación, no se ha publicado. Finalmente, don José, ¿tiene alguna aspiración usted a ser alcalde en los próximos comicios municipales? No, señor. Ahorita, en este momento, estamos totalmente, 100% a la fracción, a trabajar por la comunidad. Estamos, como lo he repetido constantemente, eso en su momento se valorará. Tenemos una asamblea el próximo, en noviembre, ya la presentamos en el Tribunal Supremo de Elecciones, entonces estoy invitando a todos los delegados territoriales de Alianza Paz-Rancés el 12 de noviembre para ver una reforma total de estatutos que en eso estamos trabajando conjuntamente con las compañeras de la fracción. Nuestras aspiraciones, por el momento, no, no hay tiempo. No hay tiempo. Ya me estoy quedando caldo, ya me salieron barbas, ya me dio un infarto. Un infarto por trabajar, un infarto de alegría por lo que estamos haciendo. Nosotros, en esta oficina, ustedes van a ser bienvenidos, las puertas están abiertas para quien quiera venir acá. Pero en otras aspiraciones, por el momento, no, estamos trabajando. ¿Pero lo descarta o no lo descarta? Estamos trabajando por el cantón central de San José y eso desgasta mucho, porque eso sería una carrera de caballos casi y no es buen momento para pensar en eso. Comienzan los obstáculos, pero no nuestras aspiraciones, no es el momento. Hay otro compañero que sí tiene aspiraciones, que es un regidor, que es el que dice siempre no a no, no a todo, él sí tiene aspiraciones, y por eso le conviene que nosotros en su lista tengamos un currículum de denuncias presentadas por él, que nosotros en su momento las vamos a denunciar. Bien, agradecerle, don José, por este espacio que ha tenido con la reacción y, pues, por supuesto, aquí estaremos dándole continuidad. Muchísimas gracias y, de verdad, los dos compañeros, un saludo nuevamente a don Danilo y buena suerte y felicitaciones, de verdad, por lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.